La empresa Públicas de Medellín informó que evacuó a 600 personas de una zona aledaña a la hidroeléctrica Ituango ante los riesgos para las comunidades que representa el aumento del caudal del río Cauca en el noroccidente de Colombia. La emergencia en la hidroeléctrica se generó por una obstrucción en el túnel de desviación del río Cauca a la altura de las obras principales del proyecto Ituango. De acuerdo con el reporte dado por el puesto de mando unificado, el proyecto hidroeléctrico efectuó un destaponamiento en uno de los túneles. Por ese túnel, dada la presión que en este momento o el volumen de agua que está embalsada, ejerce una presión importante sobre la salida de esta agua y se registraron unos 4.800 metros cúbicos por segundo entrando al caudal, al río Cauca. La compañía recomendó a las comunidades de la región que se mantengan alerta hasta que se supere la actual emergencia y solicitó no estar cerca de las orillas del río o ingresar a su cauce. La obstrucción del túnel fue generada por una condición geológica que causó el desmoronamiento al interior del túnel de desviación del río Cauca. Esta situación se podría volver a presentar porque en este momento el taponamiento o destaponamiento de los túneles se está presentando a nivel interno de la montaña, son unos movimientos naturales que ya está sufriendo y eso afecta a los túneles. Por eso el llamado muy especial reiterativo a que todas las comunidades ribereñas estén muy atentos a los llamados cuando se presente un nuevo caudal. Equipos de especialistas nacionales e internacionales están ejecutando diversas soluciones técnicas para evacuar el agua represada y restablecer el flujo normal del río. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.